no hay duda que el apóstol pablo fue un gran hombre de dios a través de sus epístolas que escribió podemos ver su valentía y amor por cristo algunos estudiosos han sugerido que después de jesucristo el apóstol pablo es el hombre más influyente del nuevo testamento pero esta influencia del apóstol pablo fue producto de la gracia y el amor infinito de dios y a través de ese amor infinito de dios el apóstol pablo recibió grandes revelaciones y una de ellas es que fue llevado al tercer cielo y ahí presenció cosas que son difíciles de expresar en este vídeo estaremos hablando del arrebatamiento del apóstol pablo al tercer cielo antes de profundizarnos en este tema qué te parece si le das me gusta a este vídeo así nos ayudas para seguir creando más vídeos como este por si lo has olvidado quiero recordarte que eres una persona muy valiosa y muy importante es por ello que nosotros apreciamos mucho tu opinión cuéntanos qué opinas de este tema déjanos tu opinión en los comentarios y si es la primera vez que ves un vídeo nuestro suscríbete para que no te pierdas ningún vídeo empezamos en gálatas capítulo 1 versículo 17 y 18 narra que el apóstol pablo después que fue llamado por jesucristo se fue a arabia y ahí estuvo por un periodo de tres años algunos estudiosos dicen que el apóstol pablo se fue a arabia para ser instruido por el mismo señor jesucristo ya que si vemos en gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12 el apóstol pablo relata que él recibió el evangelio de parte de jesucristo leamos lo que dice el texto bíblico más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según de hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo con estos versículos podemos ver que el apóstol pablo era un gran hombre de dios él tenía una comunión íntima con jesucristo pero la iglesia de corinto llegó a dudar de él como apóstol pero antes de hablar de esto es esencial considerar el contexto histórico y la relación entre el apóstol pablo y la iglesia en corinto corinto era una ciudad cosmopolita y comercial en la antigua grecia conocida por su diversidad cultural y su relativo desapego a los valores religiosos tradicionales el apóstol pablo estableció esta iglesia durante su segundo viaje misionero como se registra en el libro de los hechos de los apóstoles la relación entre pablo y los corintios había sido compleja había fundado la iglesia pero también había enfrentado desafíos y divisiones en su seno a través de sus cartas conocemos que pablo había escrito previamente a los corintios con la intención de corregir problemas doctrinales y conductuales que surgieron entre ellos estos problemas incluían disputas internas inmoralidad y malentendidos sobre la doctrina cristiana y no sólo esto sino que también llegaron a dudar de pablo como apóstol por esta razón el apóstol pablo en la segunda carta a los corintios defendió su ministerio ante ellos leamos en segunda de corintios capítulo 11 versículo 5 y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy en conocimiento en todo y por todo os los hemos demostrado en los capítulos 10 y 11 de segunda de corintios pablo defiende su ministerio y narró todos sus padecimientos por causa de cristo en el capítulo 12 de segunda de corintios el apóstol pablo en defensa de su ministerio revela algo sorprendente y dice que fue llevado al tercer cielo leamos en segunda de corintios capítulo 12 ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del señor conozco a un hombre en cristo que hace 14 años sin el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades en estos versículos podemos ver que el apóstol pablo narra que hace 14 años fue llevado al tercer cielo bíblicamente hay tres cielos el primer cielo es el cielo atmosférico donde hay nubes y vuelan las aves el segundo cielo es el cielo estelar donde hay meteoritos galaxias sol luna y estrellas y el tercer cielo es el cielo celestial donde mora dios los ángeles serafines y querubines el apóstol pablo dice que hace 14 años fue llevado al tercer cielo esto probablemente fue en su primer viaje misionero con respecto a este primer viaje misionero el libro de hechos capítulo 14 versículo 19 narra que pablo en ese primer viaje misionero llegó a la ciudad de listra y ahí fue apedreado después que lo apedrearon pensaron que murió por esta razón sacaron su cuerpo arrastrado fuera de la ciudad pero después pablo se levantaría ahora bien según algunos estudiosos dicen que pablo si murió en este apedreamiento y después dios lo levantaría de los muertos pero mientras estaba muerto es ahí cuando fue llevado al tercer cielo ya que pablo narra que cuando fue llevado al tercer cielo no sabe si estaba en el cuerpo o fuera de él sin embargo hay otros estudiosos que sugieren que el apóstol pablo debido a los golpes del apedreamiento perdió el conocimiento y es ahí cuando fue llevado al tercer cielo quiero aclarar que esto solo son sugerencias de los estudiosos bíblicos no queremos afirmar nada para no causar ninguna controversia el apóstol pablo sobre este acontecimiento no fue dogmático y nosotros tampoco deberíamos serlo si dios levantó a pablo de los muertos sólo dios lo sabe pero de cualquier manera el apóstol pablo fue llevado al tercer cielo y ahí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar sin embargo hoy en día vemos a personas que dan testimonio que fueron llevadas al cielo y ellos narran muchas cosas de semejante experiencia es fácil manipular con la experiencia espiritual a los hijos de dios puesto que sentimos cierta fascinación por estos temas y quienes los experimentan parecen volverse los ídolos del pueblo de dios en cambio el apóstol pablo sólo dijo que oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar la palabra inefable significa algo que no puede ser dicho explicado o descrito con palabras el apóstol pablo está enfatizando que su experiencia en el tercer cielo era tan asombrosa y trascendente que no puede ser adecuadamente expresada con palabras humanas estas palabras transmiten la idea de la incapacidad de describir plenamente la magnitud y el impacto de la experiencia que vivió sin embargo el apóstol pablo en lugar de enfocarse en esta experiencia extraordinaria como un motivo de orgullo personal muestra humildad al hablar de sí mismo en tercera persona al decir conozco a un hombre en cristo con esto está separando su ser humano del privilegio espiritual que experimentó esta humildad es significativa ya que pablo enfrentaba críticas y desafíos en su autoridad apostólica por parte de algunos en la comunidad de corinto en lugar de usar su visión como una herramienta de autopromoción pablo la presenta como una evidencia de su relación con dios y su comisión divina la experiencia en el tercer cielo no lo hizo sentirse superior a los demás apóstoles ni a los demás creyentes en general más bien la utiliza como un medio para recordar a la gente la importancia de vivir en dependencia de dios y centrados en cristo por lo tanto en lugar de glorificarse a sí mismo por esta visión el apóstol pablo utiliza esta experiencia como una oportunidad para enseñar sobre la humildad la dependencia en dios y la importancia de reconocer cualquier autoridad o don proviene de dios y no de uno mismo ahora bien algunos estudiosos creen que cuando el apóstol pablo fue llevado al tercer cielo tuvo que pasar por el segundo cielo y es ahí cuando pudo presenciar los poderes de maldad que operan en los aires o sea en el segundo cielo en efesios capítulo 6 versículo 12 el apóstol pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en estos versículos podemos ver que el apóstol pablo narra de los poderes de maldad que operan en el segundo cielo como dijimos probablemente pablo pudo presenciar esto cuando fue llevado al tercer cielo pero esto sólo es una suposición ya que el apóstol pablo nunca se jactó de sus grandes revelaciones que tuvo por el contrario pablo se jactó de sus debilidades y esto es porque el poder de dios se perfecciona en la debilidad por eso mi querido hermano si tienes algún don de parte de dios no te jactes en nada anda siempre en humildad jesucristo dijo bienaventurado a los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos amados hermanos seamos todos pobres en espíritu y que esa pobreza de espíritu nos lleve siempre a buscar y depender de dios y así estamos llegando al final de este vídeo esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares sin más que decir ahora me despido y conmigo será hasta un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video